La Voz de América presenta Periodistas nicaragüenses desde el exilio desafían la censura extrema del gobierno de Daniel Ortega. Ese es nuestro tema de hoy en Foro de La Voz de América. Soy Jaime Moreno desde Washington. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Que la estigmatización y el descrédito sin precedentes ha sido usado para torpedear el ejercicio del periodismo. Cuando se calumne al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito. En los Estados Unidos va a la cárcel el que calumne, el que difama. En Europa va a la cárcel el que calumne y el que difama. Y calumneando, difamando al país. Pero pese a los ataques, los periodistas nicaragüenses han logrado desarrollar desde el exilio todo un ecosistema de medios digitales que apuntan a llenar ese vacío informativo que existe desde el 2018. El informe desde Costa Rica con nuestro compañero Donaldo Hernández. Yelsin Espinosa se prepara para presentar las noticias más importantes de Nicaragua en el informativo de la noche, que se transmite en YouTube y Facebook. Nicaragua Actual es un medio de comunicación en formato meramente digital. La transmisión la hacen desde San José, Costa Rica, donde está exiliada la mayor parte de la redacción ante la persecución del Estado a la prensa independiente. Abordamos estos temas que son pilares fundamentales. El contexto sociopolítico de Nicaragua, la situación de derechos humanos, las libertades públicas en nuestro país, la democracia en nuestra Nicaragua. Hola, bienvenidos a una nueva edición del programa... En otro punto de San José, Elmer Rivas, periodista, productor y presentador del medio Confidencial, también se prepara para grabar contenido para redes sociales. Confidencial es un medio de comunicación nicaragüense independiente que trabaja desde el exilio. Es un medio de comunicación multiplataforma que está presente en todas las redes sociales. Tuvo un programa de televisión en su momento en Nicaragua, pero fue censurado y ahora continuamos produciendo desde el exilio. Confidencial y Nicaragua Actual son parte de los medios independientes que tienen mayor audiencia en Nicaragua, pese a que trabajan desde el exilio. Solamente el canal de YouTube de Confidencial tiene casi 490.000 suscriptores, centenares más de miles se suman en las diferentes redes sociales, en Facebook, en X. Estamos hablando de que Nicaragua Actual tiene alrededor de 400.000 seguidores, suscriptores que nos ven en YouTube, que nos siguen en Facebook, que nos siguen en Instagram, en X, antes Twitter, pero también en el canal de Telegram. Diversos estudios, como el de la firma Sid Gallup, revelan que la mayoría de los nicaragüenses prefieren consumir las noticias de los medios independientes que informarse a través de las decenas de medios gubernamentales, algo con lo que coincide la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia. La prensa oficialista no hace periodismo, lo que hace es describir, narrar y leer el libreto que le pasan desde las diferentes instancias del Poder Ejecutivo. En cambio, la prensa independiente lo que hace es pregunta, cuestiona e investiga. Y en los medios de comunicación de corte oficialista solo lo que hace son relaciones públicas. Y eso no es hacer periodismo. Sin embargo, una de las preocupaciones que existe dentro de los medios independientes es la posibilidad de que el gobierno de Daniel Ortega bloquee los portales digitales, como ha ocurrido en Venezuela. Frente a la amenaza del control del Internet, creo que hay muchas dudas y hay muchas preocupaciones alrededor de eso. En el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el año 2018, el gobierno cerró más de 50 medios de comunicación independientes. Acción que provocó el nacimiento de más de una veintena de medios digitales. Donaldo Hernández, Voz de América. Y mis invitados de hoy son tres protagonistas de esta historia. Los intentaron silenciar, les cerraron los medios de comunicación para los que trabajaban en Nicaragua, pero ahora desde el exilio han construido toda una red digital con millones de seguidores, de personas que los buscan desde Nicaragua para que les cuenten las historias y las noticias que los medios oficiales no reportan. Los saludo inmediatamente desde San José de Costa Rica, Lucía Pineda, de 100% Noticias. En Miami, Florida, está Luis Galeano, de Café con Voz, Nicaragua. Y aquí en el estudio en Washington nos acompaña Juan Lorenzo Holman, el exgerente y editor del diario La Prensa. A todos ustedes, bienvenidos. Iniciemos de una vez tras la confiscación del cierre del canal de televisión 100% Noticias en 2018. El medio ha venido creciendo sostenidamente en el formato digital con aproximadamente, Lucía, yo conté así, muy por encima, más de 1,9 millones de usuarios que pueden acceder a las plataformas de ustedes en Facebook, en X, en YouTube y también en TikTok. Lucía, ¿cómo han logrado desde el exilio mantener esa conexión con las historias que ocurren en Nicaragua y en medio de tantas restricciones? Bueno, yo creo que la constancia compromete la verdad y diciéndole a la gente las noticias o contándole las noticias que el régimen tal vez las trata de ocultar. En el caso de 100% noticias, eso que mencionaban tal vez son solo una parte de usuarios, pero en sesiones, en reproducciones, en las plataformas digitales que tenemos ahora, pues porque se concentra ahora todo en lo digital, eso pues ha aumentado. Han habido ataques constantes en los últimos días, en los últimos 30 días, han habido casi unos 7 mil ataques tratando de botarnos, pues nuestro sistema en el sitio web, sobre todo que es totalmente abierto, gratuito, que llega pues a todos los sectores en Nicaragua. Y también en nuestro canal de YouTube, que hemos tenido ya en los últimos meses un crecimiento más significativo, hay que recordar que a nosotros también, cuando nos quitaron el canal de televisión, nos echaron preso, nos conquistaron. Cuando reactivamos las plataformas digitales, pasamos como un año sin YouTube, porque hubo un montón de reclamaciones que la dictadura nos hizo y la plataforma nos sacó del canal. No teníamos canal de YouTube, pero luego pues lo recuperamos y ya hemos ido, pues de alguna manera, recuperando todo ese tiempo que nos han quitado, nos han bloqueado, que nos han boicoteado. Creo que ya estamos, como decimos en Nicaragua, curtidos de la represión. Curtidos de la represión, dice Lucía. Lucía, quiero darle la opinión ahora a Juan Lorenzo. Juan Lorenzo, usted representa uno de los medios más antiguos de Nicaragua, la prensa, 98 años de historia. ¿Cómo ha sido para ustedes, después del cierre del medio en Nicaragua, dar ese paso y esa transformación al digital que hoy tienen, entre todas las plataformas, más de 2,6 millones de usuarios e inclusive suscriptores pagos? Sí, bueno, primero que todo, que no fue una transformación digital. Nosotros tenemos presencia digital desde los inicios de los años 2000. Lo que nos volcó después de la confiscación es que pasamos a ser únicamente digital. Y bueno, estamos fortalecidos. Realmente pasamos un momento que es un momento de emergencia, pero ahorita lo que estamos haciendo ya es consolidando la nueva forma de hacer negocios de la prensa. Ya no es, pasamos de ser, digamos, una sociedad anónima con fines de lucro a ser prácticamente una fundación sin fines de lucro. El único lucro, digamos, que nosotros queremos percibir es transmitir lo que la sociedad está viviendo, lo que siente y seguir siendo el diario de los nicaragüenses de forma digital. Sí, en Miami está Luis Galeano, su fuerte es YouTube, tiene más de 100 mil suscriptores y ahora también en TikTok con videos que tienen entre 300 mil y 700 mil vistas, algunos de ellos. Luis, ¿cómo ha sido esa transformación suya ahora también a TikToker? Gracias, Jaime. Saludos a Lucía, a Juan Lorenzo y a la audiencia. Mira, yo creo que lo que nos ha representado la persecución y la represión a los periodistas independientes en Nicaragua es buscar alternativas para no dejar ningún espacio que se pueda utilizar para informar a la gente. En el caso del TikTok, ¿verdad?, que es lo último a lo que nos hemos incorporado. Mirábamos que estaba ahí la plataforma y que teníamos que utilizarla para también llegarle al público joven y a la población que gusta de esta alternativa y, por tanto, teníamos que ingresar ahí, teníamos que meternos ahí para que la información que está fluyendo desde Nicaragua esté por todas partes. Les salga a los nicaragüenses por todas partes, a los que quieren saber la verdad y a los que no les gusta escuchar la verdad también. Y por eso es que decidimos YouTube, TikTok, estamos trabajando en el Instagram también un poco y lo que se trata siempre es de superar el muro de la censura que los dictadores Ortega y Bolívar han querido disponer en nuestro país. Hoy en Foro de la Voz de América, el periodismo nicaragüense que desde el exilio desanfía la censura del gobierno de Daniel Ortega. Ya regresamos. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de la Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la Voz y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Ahora, en todas las plataformas de la Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de la Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple y con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en la Voz de América, la prensa libre importa. Hablamos hoy del ecosistema de medios digitales de periodistas nicaragüenses que desde el exilio desafían la censura en Nicaragua. Nos acompañan los periodistas Lucía Pineda, Luis Galeano y aquí en el estudio Juan Lorenzo Holman. Juan Lorenzo, ¿a qué se expone alguien que comparta, que haga algún comentario de alguno de los artículos que ustedes escriben en la prensa? Sencillamente ser secuestrado, sencillamente. Es decir, no solo el periodismo es un crimen en Nicaragua, sino que también cualquier tipo de expresión, de libertad de expresión, de expresarte, estás expuesto a ser secuestrado, llevado. Hay gente que ahorita fueron llevados, secuestrados y que no tenemos prueba de vida de ellos. Es decir, están desaparecidos. Hay gente que está desaparecida, que tiene algunos casi un año de estar secuestrados y que no hay prueba de vida de ellos, que están desaparecidos. Entonces, ¿a qué estás expuesto? Estás expuesto a que se secuestren, inclusive... ¿Pero bajo qué normatividad? Bueno, porque hay una ley de ciberdelitos y otra ley que fue modificada y que ahora cualquier tipo de... Dicen ellos hasta aplaudir una sanción o lo que... Ya ni aplaudir las sanciones, sino que emitir cualquier tipo de opinión o darle un like a una publicación puede ser... Te puede costar la libertad. Inclusive, veía que estábamos en la parte de los anuncios de la publicidad. En Nicaragua es prácticamente prohibido anunciarse en los medios independientes. Inclusive, si están ustedes desde el exterior. Sí, pero estoy hablando de la empresa privada que todavía existe en Nicaragua, anunciarse en medios como nosotros. Primero que todo, que no existen medios independientes dentro de Nicaragua. Los únicos que existen son los medios oficialistas. Entonces, si una empresa se anuncia en uno de estos de nosotros, de los medios independientes, es sujeto a ser penalizado con persecución fiscal, con aduanas, con etc. Entonces, la gente evita anunciarse en nuestros medios. Juan Lorenzo mencionaba la ley de ciberdelitos. Lucía, ¿qué cambios han visto ustedes en el comportamiento de los usuarios que siguen el contenido de ustedes de 100% noticias después de la reforma reciente que le hicieron a esta ley y que hace muchísimo más complicada la interacción con los usuarios? La gente evita comentar el que comenta bajo otro seudónimo o lo hacen desde el exterior. Incluso desde el exterior también tienen mucho cuidado por las represalias que puedan tener hacia sus familiares. Hay una vigilancia feroz a las redes sociales por parte de la dictadura de Ortega Murillo. Y creo que la gente ya se ha comenzado a cuidar desde los últimos dos años en que ya se comenzaron las acusaciones por ciberdelitos, por dar un like, por dar un me gusta, una reacción tan sencilla como decir me gusta el comentario de una persona halagando a Miss Nicaragua, por ejemplo, o Miss Universo. Por eso, razones fueron personas presas en Nicaragua. Entonces, hasta un like, una reacción, la gente la tiene que cuidar porque puede ser considerada como un ciberdelito en la mente de los Ortega Murillo. Imagínese, dar un like, un ciberdelito. Luis, ¿cuál podría ser la siguiente etapa de este plan del gobierno de Ortega respecto a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que siempre he aspirado a controlar el Internet absolutamente. ¿A qué me refiero? A bloquear las señales de los medios de comunicación independientes de nuestros canales de YouTube y buscar cómo la población se quede a oscuras completamente. Porque la verdad es que en Nicaragua, la gente que va y vuelve de Nicaragua para acá, por ejemplo, en Miami, nos cuenta de que si no son los medios alternativos que se buscan y que se escuchan y se ven escondidos en las casas, incluso entre los mismos familiares, o sea, porque entre familiares hay incluso desconfianza para ver si el otro está viendo un programa porque me puede ir a denunciar. Es una cosa de lo más terrible. Y hay algo que quería agregar, Jaime, algo que dijo Juan Juan Lorenzo y Lucía. Fíjate que con el tema de los anuncios es tal que alguien que se anuncia aquí en Miami es amenazado desde Nicaragua para que no se siga anunciando conmigo. Por ejemplo, mi canal so pena de sufrir represalias fiscales, amenazas de cárcel o amenazas de no volver a entrar al país por estarse anunciando conmigo aquí en Miami. O sea, no es ni siquiera de Nicaragua, como decía Juan Lorenzo, que la empresa privada, pues lógicamente está aterrorizada y no puede dar ningún tipo de publicidad. Pero al que está afuera y consigue un anuncio desde fuera, le dicen, mira, acordate que en tu casa tenés tal cosa, tenés una finca, tenés este negocio y te puede ir mal si te seguís anunciando. Por tanto, es decir, la asfixia es salvaje, es brutal en contra de nosotros. En digital hoy todo se puede medir, hoy todo se puede saber. Juan Lorenzo, una pregunta que la podemos responder después de comerciales. ¿Cuál es el nivel de penetración que tienen hoy los medios digitales dentro de la audiencia en Nicaragua? Responde después de comerciales. Somos un equipo, así que vamos, Estados Unidos a las tres. Uno, dos, tres, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, la Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de la Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de la Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? Regresos para el crucero. Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa. En las plataformas digitales de la Voz de América. Soy Eir Díaz, corresponsal de la Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en la Voz de América. Hay cinco vehículos militares que hay que recibir a Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión. Porque en la Voz de América, la prensa libre importa. No consigo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya, por decir la verdad? Disponible en Vozdeamérica.com El inesperado efecto de la censura en Nicaragua. La expansión de un sistema de medios digitales que desde el exilio navegan la censura en Nicaragua. En el estudio nos acompaña Juan Lorenzo Holman de la prensa. Juan Lorenzo, le preguntaba en el anterior bloque de esa cantidad de usuarios, de personas que visitan sus cuentas, el portal. ¿Qué cantidad, qué porcentaje son personas que están en Nicaragua? Quiero comenzar diciendo que la censura no es inesperada. La censura es una cosa que fue siendo construida. No, no, inesperado el aumento de los medios por cuenta de la censura. Bueno, la audiencia de la prensa es primordialmente nicaragüense. Dentro de Nicaragua la audiencia es un poco más del 60%. Fuera de Nicaragua el resto del 40% dividida en varios países, especialmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España. Lucía, la misma pregunta para ti. Ustedes en sus datos, ¿qué han identificado de cómo está distribuida esa audiencia que ustedes tienen desde el exterior? En YouTube, dependiendo de los temas y de las bolas también de noticias que hay en la región, tuvimos en un momento Venezuela en primer lugar por toda la crisis. En todo este periodo, casi tres meses ha estado Venezuela en primer lugar, como de las audiencias, segundo Estados Unidos y tercero Nicaragua. Ya ahora comenzaron a reacomodarse un poco más. Vos sabes, cuando las noticias van bajando un poco de la intensidad, comienza a reacomodarse un poco más el tema de las posiciones. Ahora creo que ya está Nicaragua otra vez en primer lugar, Estados Unidos, Venezuela, así van, y el resto de Centroamérica. Bueno, lo que se ve es que también hay una ampliación de esa audiencia más allá de Nicaragua, algo que ustedes no tenían antes cuando estaban en el país. Luis, ¿cómo se comporta su audiencia, la que está dentro de Nicaragua? ¿Cuál es ese porcentaje estimado de gente que se conecta desde allá y que es la gente que está buscando una información diferente a la que le muestran en los medios oficialistas? Más o menos, como lo que dijo Juan Lorenzo Holman, 65% nos ven, por ejemplo, en el YouTube, 65% nos ven en Nicaragua y el resto se distribuye entre Estados Unidos, Costa Rica, España, Sudamérica y algunos que están en Europa. Es más o menos ese el comportamiento y la preferencia de las personas en relación a nuestro canal. Esto es Foro de La Voz de América. Ya regresamos. Foro de La Voz de América Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Es de perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales. Te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington DC. Ya sea informando desde el Capitolio o desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hoy en Foro de La Voz de América, la censura en Nicaragua y la apuesta de los periodistas en el exilio por desafiar esa mordaza. Y llegamos a la parte de las conclusiones. Juan Lorenzo, ¿cuál es la conclusión respecto a todo este trabajo que han hecho ustedes y que muy rápidamente se ha convertido en un tremendo ecosistema de medios digitales? Para comenzar, yo creo que lo más importante es decir que el silencio no es una opción. Sin periodismo independiente no puede existir una democracia. Y no podemos rescatar una democracia tampoco sin que existe ese periodismo independiente. El periodismo realmente no es un empleo, el verdadero periodismo no es un empleo, no es un oficio, no es ni siquiera una vocación. El periodismo se ha convertido en un apostolado. Y los que seguimos haciendo el esfuerzo para informar a la gente lo estamos haciendo porque creemos verdaderamente en que es la herramienta correcta para que la sociedad entienda lo que está sucediendo y busque las soluciones. Un apostolado, el periodismo, dice Juan Lorenzo. Lucía, conclusión final sobre lo que hemos hablado hoy. Nosotros morimos, como decimos, con las botas puestas dentro de nuestros edificios. La prensa, 100% noticia. Ahí estuvimos en esa trinchera hasta el último momento, hasta que nos llevaron a una prisión. Pero no nos callaron porque siguieron los periodistas hablando por nosotros cuando estábamos presos los otros medios. Entonces, no hay censura que valga porque seguimos nosotros informando la verdad. Lucía, gracias. Luis, tu comentario final sobre este episodio hoy de Foro de la Voz de América sobre la censura en Nicaragua. Cada vez que salimos al aire, nosotros vencemos la censura. Cada emisión, cada nota publicada en nuestros portales, cada vez que nuestras voces llegan a los nicaragüenses, estamos ganando otra batalla porque los dictadores Ortega y Murillo quisieran que nadie escuchara la verdad. Y nosotros seguimos comprometidos con contarle la verdad a los nicaragüenses y al mundo. A Lucía, a Luis, a Juan Lorenzo, muchísimas gracias. Y a ustedes los invito a que nos sigan en todas nuestras plataformas y que también revisen las plataformas para que vean el trabajo que están haciendo los periodistas nicaragüenses desde el exilio. Soy Jaime Moreno y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!